Menos que tú Un homenaje a lo banal Es una suerte puñetera Viene y no va Yo no lo sé Viene y no va No dice adiós, tampoco espera Cruza la calle sin mirar Solo se aturde si se entera Viene y no va Yo no lo sé Viene y no va Viene y no va Puede largar la noche entera Tiene su ciencia el alquitrán Vaya ejemplar de primavera Viene y no va Yo no lo sé Viene y no va Viene y no va Viene y no va Viene y no va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.